Encuentro con DJ Melcocha, Melcocha, explícale a la gente cómo te pueden encontrar en todas las plataformas digitales Sígueme en Instagram y sígueme en TikTok, DJ Melcocha 30, normal, verificado, ok La estoy pagando, pero estoy verificado porque es con mi cuarto, aunque lo pagues, ¿qué es lo que? Así mismo, piensa, piensa tener bajo tus órdenes, bajo tu manejo a otro influencer, otro Pero será para yo tener que matar un influencer del diablo, yo no quiero saber ninguna figura Yo igual trabajo ya mi proyecto ya mío personal, yo no ando en eso Sí, pero no me está tirando puya tampoco a mí, porque es lo que tú dices No me gusta en eso tú, no, porque es que ya te quiero de la mitad Wex, wex, lo que tal mi gente, somos Rela Tv Show, hoy le caímos a DJ Melcocha El único dj que está sonando a nivel de todas las plataformas digitales Bienvenido nuevamente, DJ Melcocha De nuevo, normal, para que la gente sepa que es lo que mi gente, estamos activos con la gente mis Rela Tv Show Los que siempre han apoyado al loco Desde cero Y me han dado la mano Estamos ready Dale ahí, dale ahí Eso, mira Oye que lo que, oye que lo que, oye que lo que Vamos a ir un poquito suave Porque tú sabes que yo soy pilero Y soy pile palomo No, suave no Lo que tú quieras Que yo ando duro Que tú no sabes Yo ando pegando parrillas No, pero escucha, escucha, escucha Me cuentan Que tú eres de los Mameyes ¿Verdad? Natal Sí, de aquí mismo, normal Nací criado en los Mameyes Estamos ready Tú eres DJ Todo el mundo lo sabe Yo también, tú también, ¿verdad? Tú también lo sabes Va a seguir Pero escucha algo, escucha algo ¿Qué tiempo tú tienes realizando la carrera de DJ? Profesionalmente, profesionalmente Estamos desde el 2019 ya Profesionalmente ya dándole lo que es Como, cogiéndolo como una carrera ¿Me entiendes? Pero siendo DJ Y que bregando con música Como desde el 2015 por ahí 2014, 2015 Lo que fueron mis conciertos, ¿saben? O sea, tú tienes alrededor de ¿Cuánto? Ocho años Más o menos por ahí Pero profesionalmente no Tú sabes, profesionalmente Desde el 2019 Para acá Perfecto, perfecto Se ha anotado tu trabajo Tu buen trabajo ¿Me entiendes? Desde el 2019 Profesionalmente Como ya tú lo acabaste de decir Se ha anotado Porque en verdad Tú la tienes prendida Loco Dime, dame un poco los trucos Dale un poco Dale unos truquitos A los tigres Para uno saber A ver si me meto a DJ Trabajen, trabajen, trabajen Trabajan constantemente Normal El que persevera triunfa Soy un vivo ejemplo de eso No tengo nada Pero Tengo la diligencia hecha Que eso es lo importante Y estoy con papá Dios Que es lo primordial Real Y eso es bien Eso es bien Mira ¿Cuál es tu nombre verdadero? Mi nombre Yo me llamo Sabatia No, mentira Yo me llamo Rogelio Junior ¿Cómo, cómo? Rogelio Junior Hidalgo Ese nombre Ese nombre Te lo pusieron como así Como de la novela Pasión de Gavilanes Y esa Vaya Dice Rogelio No me hagas eso Es un nombre psicópata Cuando yo llego Señor Rogelio En el banco Es que tienen que saber Señor Rogelio Ok Si soy yo Venga ¿Qué es lo que? Ya tú sabes Mira ¿Cómo te estás yendo? En eso de los parties ¿Cómo te estás yendo? Ahora en diciembre Tienen las fechas Cuadradas Ya ¿Qué? Ponme claro La gente sabe La gente sabe Cómo que uno va metiendo manos Tú sabes Uno no dice Uuuu Dice Ah me voy a buscar No, uno pica Su par de pesos Bacanos Tenemos par de par Y gracias a Dios Tú sabes Y la agenda Está psicópata No, bulto Queda un par de fechas Y tiren Tiren Oye, oye Otro güey se está bajito Es Real TV Show Usted frenó aquí Porque en verdad Tú sabes que nosotros somos chimosos Y la gente Es más chimosa que uno Pero escucha algo Del güey se al pasito Tú sabes que tú eres el manejador O eres el manejador Era 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 Bien, tú eres el manejador De la Dayu Hazlo tú el paquete Tú fuiste que El primero en darle apoyo En primero En El paquete soy yo Mi hermano Va a seguir ¿Cuál paquete? El del paquete soy yo Yo te estoy diciendo al paso Y tú me vienes a mí como amenazando Me ponte claro Para que te robaste 60 mil pesos Sí, sí 60 mil ¿Dónde están esos 60 mil? No, eso que yo sabía Y el público también quiere saber Que los 60 mil pesos ¿Dónde están? Yo no sé si se va a ver la cámara O sea, yo te lo voy a enseñar a ti Mira Hicimos la entrevista Bacanería Todo Pam, pam Él me dice Él me dice que le mande la cuenta Miren el Capricornio Ahí que yo lo estaba llamando No me copia Tiene que estar grabando El punto es que Me tenía en su sobra ¿Qué es lo que el Capricornio? Sí, pero enséñame, enséñame No, mírelo ahí No hay ningún tipo de problema Le mandé ¿Cuánto hay ahí? 4 mil 106 pesos dominicano Le puso los 100 Para que me caiga rápido Porque le va en reserva Y yo soy popular Mira ¿Qué es lo que dice ahí? Mira qué Mira la cosita ahí Para la Dayu ¿Dónde está? Normal Yo no robo Yo nunca he robado en esta vida Y el día que yo vaya a robar Yo no me voy a ensuciar la mano No, no, no Pero vamos a ir por parte Vamos a ir por parte Para que la gente entienda Porque están diciendo Dígue que es 60 mil Que es 60 cuantos Sí, sí Pero vamos a ir por parte Para que la gente entienda De dónde viene Esos 60 mil Y cómo Pasó todo Díeme el Cocha Espera, dame un momento Díeme el Cocha Es la persona La primera persona Que le dio apoyo a la Dayu Quien la manejaba Hasta ahora Nosotros De Real TV Show Contactamos a Mary Cocha En la cual Le hicimos una entrevista Después del video viral Que tenía la Dayu Y a través de ahí Le dimos el boom A la Dayu No es por danos ni nada Sino más bien Es la realidad Normal Se la doy al que la tiene Los que te apoyaron de verdad El día uno Normal Y ahora no quieres a esa gente Rata Y entonces Luego de ahí Comenzaron los parties Ya está Tú sabes Gracias a Mary Cocha Comenzaron los parties Comenzó su carrera artística Una movida Inteligentemente mía ¿Me entiendes? Porque Si te hubiera dejado Dicá Que tú sí la del paquete Tú lo que ibas a hacer Te host a la discoteca O cinco mil pesos Un romito Y te moviste Yo inteligentemente Porque a mí me gusta Crecer con la gente mía Con manejo ¿Me entiendes? A nivel de manejo A nivel de bacanería Yo siendo tigre Le dije ¿Qué es lo que? Vamos a meterte en mi proyecto Como DJ Y vamos a pedir moña De verdad ¿Me entiendes? Comenzamos pidiendo Parles pesitos Yo no puedo decir Que yo nunca te di tu cuarto Porque tú sabes Que tú tu cuarto Siempre lo tenías Rulay Siempre Que debí de comprarme Un talonario Para anotarte Todo lo que te daba Que tú no tienes cuarto Para pagarme Que tú me saltaste Dique Dique Ah si él quiere cuarto Que me manda decir Tú no tienes cuarto Pues pagame lo que yo hice Por ti mi loco Te compré el teléfono Gracias a mí Tienes oro Te compraste pasola No 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 Esa pasola la tenía Se sacó un palé Y compró su pasola Claro Yo lo encontré Con su pasola Pero no tenía Ni siquiera teléfono Tenía que yo Andar atrás de ti Normal Buscándote Soy testigo de eso Porque cuando nosotros Te contactamos a ti Ella no tenía teléfono Y tú no podías Comunicarte con ella Señero mira Él botó el teléfono Y mira como que yo Tengo que andar Él botó el teléfono No sé si lo han ido Mira todavía no aparece Yo tengo que Tenerlo aquí En mi bar En el GPS Con todo y todo Que no soy su manager Ya no soy su manager Estamos ya Resolviendo con lo de los parties Se le perdió el teléfono Y tuvo que tirarme a mí Mira a ver Si tú sabes Dónde está mi teléfono Con la cosa del GPS Para que tú veas Que todavía está necesitando de mí En sí en sí En verdad Con eso que tú acabas de decir Demuestras Que a pesar de que Ya no están trabajando juntos Por lo menos tú le estimas ¿Me entiendes? Y con lo que tú estás diciendo Hace rato Espérate Con lo que tú estás diciendo Hace rato Que Ella esto Que ella lo otro ¿A qué vino De que ustedes se separaran? Te doy un dato Yo sabía que te iba a venir ¿Me entiendes? Porque oye lo que pasa A él nadie le copiaba Ahora está todo el mundo Por atrás Afinándole Que lo que Había un sonido Dí que estábamos cobrando 50 mil por party Jesús Dios mío Hubiera tenido yo un CV Yo quiero comprarme un carro Hace rato ¿Me entiendes? Dí que estaban cobrando Dí que 50 mil por party Siendo mentira O sea Aquí yo tengo todo normal Yo tengo todas mis pruebas Yo puedo enseñar Cuánto uno cobra por party Bacanería y todo Y todo Porque uno tiene también Su cliente Otra cosa Él dice Dí que él me subió El rente como DJ Tú me aportaste a mi carrera Pero tú estás yendo A los lugares Que ya había ido a tocar Estamos llamando Los contactos míos La gente mía A Donnie mío ¿Me entiendes? Lo metí allá El proyecto A bacanería ¿Pero cómo así Que te aportó? Porque yo creo Que se ayudaron ambos Nos ayudamos ambos Pero él dice Dí que Ah tu rating Yo te lo subí A ti como DJ Tú no subió Ningún rating Porque al final El del manejo soy yo Yo soy el que hace La verdadera movida Y gracias a ti Todavía estás haciendo hosting Buscando trabajo Y que con todo esto Aunque estés mi querida del lado Todavía estamos saliendo De los compromisos Que ya estaban pagos Y de todo Que no se pueden devolver Los cuartos Porque ya tú Hasta cogió Los cuartos de esos Porque cuando tú me decías Ah que necesito esto Que necesito lo otro ¿Dónde yo lo buscaba? De una mata Yo lo sacaba del 50% De los parties No y cabe una demanda Psicópata Si no cumple ¿Entiendes? Se me ha ido Un par de veces De los parties O sea Que no quieren Ni siquiera ir a los parties Hay un par de bobo Hay como cuatro fechas Que hay que ver ¿Dónde la vamos a meter? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Busca esos cuartos Tú si tú quieres Para devolverle esos cuartos A esa gente Bueno mira Tú me acabas de decir Que hubo un rumor Que estaban cobrando 50 por party Ese fue el primer rumor ¿Cómo ella acogió eso? ¿Qué hicieron? ¿Hablaron? ¿Se sentaron a hablar? ¿Qué pasó? Mira, Ana Yo soy un tigre Que yo trabajo demasiado transparente Tú el que me conoce Sabe que yo no tengo Que yo todo lo que hago Siempre lo he hecho de corazón La vaina era Que cuando llegaba un par Y le decían Mira, vamos pa' talcito Se vendía en tanto Esto es tuyo Y esto es mío Normal, ¿me entiendes? Porque yo no puedo Semequino De coger esto pa' mí Y ponerle Que dos mil o tres mil pesos Como le dijiste a tu hermana Que yo no mataba Dos mil y tres mil pesos Y cuando te tiré Y te pregunté ¿Por qué tú le dijiste a tu hermana Que yo estoy dos mil y tres mil? Me dijiste Que no, eso es divaro Que ella quiere saber mucho Tú no confías ni en tu misma familia Mi loco Tú estás feo Y en tu misma familia Tú confías O el de declaraciones No, es la real Es la real Es la real Y la hermana que me disculpe Si ella no quería Que yo saque de toda la luz Pero es la real Tú le dijiste a tu hermana Que yo te daba dos mil y tres mil pesos Siendo mentira Donde a ti yo te entregaba Quince mil, dieciocho mil Hasta diez mil, dieciocho mil Quince mil Lo mínimo que yo te entregue a ti Fueron Déjame ver Creo que fue ocho mil pesos Y fue por tu misma culpa Que tú me llegaste borrachísimo Un pari Que no supiste ni siquiera Llegamos tarde Tú no supiste ni siquiera Cómo tú llegaste a ese pari Te veo como que va a llorar Te estás saliendo una lágrima Te estás saliendo una lágrima Ahí Cuidado Si me lloras Ahí Cuidado Yo hablo con la realidad Ema, brother Yo hablo con la realidad No, no No te vas a dar más problemas Atención a los tigres Escucha algo Escucha algo Este Ok Luego de todos esos rumores Que tú sabes que es normal Cuando vas subiendo alguien Que se pega en las redes así De la nada Que la fama le llega de la nada ¿Tú me entiendes? Los rumores normales que lleguen Ahora bien ¿En qué momento No pasó un momento De que se sentaran a hablar Que arreglaran las cosas Que él entendiera Porque él es nuevo Y tú tienes ya Una trayectoria ¿Qué pasó? O sea, ¿no pasó eso? Lo primero Él comenzó fue primero Con lo del Instagram Que le ponga su Instagram Que él quiera hablar con su gente Que hay gente que le tira Que se yo cuánto Hay algo que se llama manejo Si yo tuviera puesto el Instagram Desde un principio Yo iba a tener un descontrol ¿Me entiendes? Porque tú iba a abrir los mensajes Yo no iba a ver esto Lo otro Si es un negocio Yo no sabía cómo responderlo Porque tú iba a abrir los mensajes Yo te dije Yo no tengo ningún tipo de problema Componerte el Instagram Solamente no entran los mensajes Para yo seguir Perdón, mira Bocámosle un cepillo de dientes a este Sigue, sigue hablando No, no Real, real Entonces yo le dije Yo no tengo ningún tipo de problema Componerte el Instagram Entonces, ¿qué pasa? Ahí comenzaron las afinaderas Por atrás Viene una gente Dice que era Viral Dice que un maricón amigo de él Es tan tal Que trataron hasta de cambiar la contraseña Y ellos no sabían Que yo tenía mi jugada por atrás Porque yo soy demasiado psicópatas En esa parte Segundo paso No, aparte del segundo paso Ellos pensaban Que el correo del Aiclo Era el correo del Instagram Y no es así Le cambian tu contraseña al Aiclo Yo espero que tú te acuerdes Cuando tú ¿Me entiendes? Como ya tú eres el que más sabe Entonces me saltó Dice que no Que para las promociones Que si yo que Yo paré las promociones Por el simple hecho De que ya estamos dándole Un giro a lo que Es su carrera Para ponerlo como altita ¿Me entiendes? Para ponerlo como altita Entonces Están hablando Pues la vaina rara Que yo me estoy robando esto Que yo me estoy robando lo otro Yo no tengo necesidad de robar Por eso yo trabajo Y para robar Mejor te pido Tú lo sabes Que te pedí una vez un dinero A ti prestado Y te lo resolví Te lo resolví Tú lo sabes Para robar Yo mejor te pido Y tú lo sabes Ya tú sabes La cosa tan caliente Ahora bien Luego de pasando esos conflictos Todos esos problemas ¿Cómo llega la Dayu A ser parte de otro equipo? O sea Ustedes nunca firmaron un contrato Ustedes nunca hicieron nada Explícame eso Porque también Si tú hablas Que tenías tanto manejo Porque nunca hubo un contrato Nunca hubo algo así Porque nadie te la podía Criar a nada No, no, no Oye lo que pasa Si tú supieras Que yo me siento hasta conforme Que me pasó eso Para que esté claro Porque yo no soy una persona Que está En controversia Que coge lucha con gente Es un niño chiquito Mi hermano Es un niño chiquito Brega con gente Brega con un niño chiquito Entonces que está Buscándolo para estar al lado Que tengo que tenerlo ready Que sé que pelarse Que esto que el otro Yo no tengo esa Mire pero el barbero Como que se está aprovechando La situación Porque sigue pelándolo A lo que le va hablando Porque es que lo que va a durar La noche entera aquí No, no, no No me hable vaina a mí No me hable vaina Siga pelando Siga pelando Tú sabes Entonces son cosas Que yo no tengo Como esa paciencia De que de estar leyendo Abucado Cachiqui De todo Que si se va Ruling Tengo que estar tras él Que si yo qué Cuando no tenía teléfono Era un solo corre-corre Para yo encontrarlo Tenía que andar Yo lo mamey entero Para buscarlo Entonces Yo soy un chamaquito Manín Que a mí lo que me gusta Es estar chilling ¿Me entiendes? Yo lo hice eso De corazón Porque al principio De la vaina Todo el mundo se pinta Del más sano Bacanería Pero cuando ya está viendo Que están entrando Un par de pesos Vienen de sacar la garra Sacar la garra Entonces es la misma gente Que lo daña a él ¿Pero por qué no hubo contrato? No hubo contrato Por el simple hecho De que yo lo hice de corazón Es lo primero Lo hice de corazón Tenía un millón de gente Que me dijeron Sí, dale su contrato Ustedes mismos También me lo dijeron ¿Pero qué pasa? Cuando Ya yo iba a dar ese paso Fue que Tuvimos una reunión Con Bully en 47 Que Bully lo sabe Entonces ahí Bully Le estuvo explicando A él Que él tuvo Muchísimos problemas De demanda Por firmar contrato Entonces yo no quería Venir A ofrecer un contrato Para que lo venga Y se me empande O sea Para que no se vea Palomo Como que le voy a hacer un lío Porque esa nunca ha sido La intención mía Ni nada de eso ¿Me entiendes? Entonces digo yo No, está bien Vamos a darle un poquito De larga a la vaina Que se vaya enfriando Para entonces Yo ofrecer un contrato De representación De trabajo O sea Que yo soy el que sabe De tu proyecto O sea El representante Que hay que hablar Conmigo para todo ¿Me entiendes? Que eso era lo que yo iba a hacer No era de que yo te iba a firmar Ni nada Era ponerme a mí Como representante Te lo pregunto Porque sé que en las redes sociales Le gusta mucho emitir Muchos comentarios Y luego pueden decir Que tú lo que querías Aprovecharte de ella Que por qué no hicieron Un contrato Y todo eso Si yo hubiera querido aprovecharme Yo tengo un sinnúmero de gander Que me pueden pasar Lo que yo diga A nivel de bacanería ¿Me entiendes? Y promo Y cualquier vaina Y lo que sea Yo agarro Amarro a todos esos tigres Busco apartamentos Busco una guagua Que esto que lo otro Te digo Fírmame ahí Esto es tuyo Cuando tú me firmes Te pongo a que te lleve el diablo ¿Me entiendes? Agarro, limpio todo Fue un pan pan Jalo a todo lo de todo el mundo Me limpio yo Y pongo a que te lleve el diablo Entonces nunca ha sido Mi intención esa Yo lo que soy es bacano Mi rey Real, real Mira Las redes sociales Aún en este tiempo Ya que ustedes No están trabajando juntos ¿Quién la maneja? ¿Ella o tú? Yo le puse el Instagram Porque él me tenía En su sobra Porque ella dijo En el gobierno urbano Que ella necesita Que tú le devuelvas Todo lo de ella O sea ¿Qué tú tienes de ella? Tú tienes tu Instagram Tú lo tienes tu Instagram Mira tú me dijiste Que tú querías tu Instagram Yo te lo puse Y aún tú haciéndole entrevista Dijiste que tú necesitas Tu Instagram Tú lo tienes tu Instagram ¿Qué es lo que tú quieres? Tú lo tienes Lo que pasa es que tú no sabes Ni siquiera qué tú vas a hacer con eso ¿Me entiendes? Las impresiones de tu Instagram Bajaron dos millones Mis rey Para que estés claro De que yo no subo nada En ese Instagram Dos millones te bajaron Las impresiones de tu Instagram Para que tengas Media idea De lo que yo te estoy hablando Que tú ni siquiera Sabes entrar por ahí Mira Yo me topé con ustedes En una fiesta En KM Y yo vi que Al ya no estar trabajando juntos Que incluso en ese momento Fue que yo me di cuenta Que ya no pertenecía a ella A tu Por su lado Y yo por el mío Yo llego a mi party normal Y él llega normal Por su lado Todo el mundo por su lado Ahora yo soy demasiado profesional En lo que yo hago Que como te explico Que yo Con todo y todo Aunque esté pasando Lo que esté pasando Y una vez yo le busco el lado Le digo Má que lo que es Fue un pan par Le digo un par de vainas Por si se le olvidan Los mantengo también al lado de mí Pero ya A la hora en punto que Terminamos el party Él por su lado Y yo por el mío Sí pero se nota Ya se está notando La varizada La indiferencia Que tienen entre ustedes dos Porque Él llegó a un lugar Tú llegaste a otro Y se fue primero Que tú O sea Están pasando varios Percances Que la gente Lo está notando Porque yo me di cuenta Yo me di cuenta Fue cuando Llegó él O sea Llegaron ustedes Tú llegaste por un lado Él por el otro Y yo me quedé como ¿Qué pasó? Así mismo que estamos Trabajando Mi rey Ya para salir De los compromisos Que tenemos Porque yo soy Una persona responsable Si tú supieras Que estamos saliendo De esos compromisos Y es a punta De terror Porque él sabe Que no puede Falter esos par Y que hay que cumplirlo Que hay que cumplirlo Que hay que cumplirlo ¿Y qué tú opinas De todo eso Que él salió a hablar De ti en las redes sociales Que incluso Lo veo mal De mi parte Como opinión mía Lo veo mal Porque él tiene mucho A agradecerte a ti Ambos tienen que agradecerse De muchas cosas Pero está mal Llevar eso afuera Él tiene más que agradecerme A mí que yo a él Es lo primordial ¿Me entiendes? Porque yo Le trabajé demasiado Transparente a él Sobre la pregunta Que tú me hiciste a mí ¿Cómo yo me siento? Feliz Normal Porque mira Te voy a dar un dato O sea El tiempo me va a dar la razón Vamos a ver Cómo van a fluir las cosas De ahora en adelante Después que yo Terminé de trabajar contigo Porque yo tenía un manejo A ti bien súper Y se te fue un video Viral chicle En estos días Y tú lo sabes Y eso pasó Fuera de mi vaina De mi manejo ¿Me entiendes? Claro Tú sabes Tú sabes Ah que cuando estaba conmigo No pasó nada de eso ¿Me entiendes? Entonces ve cogiendo Mi rey Ve más o menos fijándote De qué es lo que Entonces tú piensas Tú piensas que Ya no hay remedio En que ustedes vuelvan A trabajar juntos No, no, no Mi rey Yo no ando en eso En verdad Yo lo que le pido Un millón de bendiciones Para su proyecto Para que Cuando él se ve en baja A mí no me llame Tú sabes No te deseo el mal Tampoco te deseo Que caiga en baja Te deseo un millón De bendiciones Para tu proyecto Bacanería Que tú piques Todos los cuartos Porque tú eres una persona Ambiciosa Que te gustan los cuartos Pica todo lo que tú quieras Resuélvele a la diabla Que le cogiste unos cuartos Una promoción Que diablo es lo que está pasando Allá afuera Porque estamos grabando Que diablo es Coño Oye Resuélvele a la diabla Que le cogiste unos cuartos Una promoción Ve y grabarle su promoción A ella ¿Me entiendes? Que ella me tiró Y yo le dije Que yo no tengo nada Que ver con eso Mira Pasó algo por ahí Discúlpame Pasó algo por ahí En las redes sociales Que está sonando mucho Y dice que de unos dientes Que unos dientes Que le mandan a hacer La de you Y tú te quedaste Con esos cuartos También Dice que tú Te lo vas a hacer Más adelante De cuando te quite La autodoncia Háblame de eso Porque yo quiero saber Fuimos a un canal De youtube De una persona Me voy a ahorrar el nombre ¿Me entiendes? No sé si ustedes Quieren que yo lo diga Eh Producción Se puede decir ¿Verdad? ¿No fue donde Jessica Pereira? Sí Fuimos donde Jessica Fuimos donde Jessica Entonces Cuando estamos allá Allá dijeron Que le iban a hacer Un diseño de sonrisa Tú sabes Cuando yo salgo Del programa Le tiro a la persona Que me contactó Que el productor de allá Que se llama Eric Creo que Y le digo ¿Qué es lo que? Mándame Ponme en contacto Con el doctor O No sé Cómo se va a hacer la cosa Para saber cuándo Podemos coger una fecha Para ir a hacerle Eso Y hasta el sol de hoy Todavía el mensaje mío Está ahí Que ni siquiera Lo ha respondido Claro que tú lo buscas Mira Da la vuelta Y sigue trabajando Porque esto no te va Me va a quedar Mi paraguas ahí Como que Oh oh No mira Ahí está fácil Míralo ahí Tú sabes Ahí era cuando Teníamos que frenar La entrevista ¿Cómo está? Lo estamos esperando Mira Le mandé por donde yo iba Salimos de la entrevista Le tiro buenos días Le tiro buen día Cuando pueda Me pone en contacto Con la persona Muchos rumores En verdad Muy feo Tú sabes Que quizás Que las personas Que él tiene alrededor Ahora no las conozco No puedo emitir Ningún comentario Sobre ellos Tú sabes Pero quizás Aprovecharon Porque eso pasa En muchas situaciones Aprovecharon de que Todos los comentarios Él es nuevo Le llenaron la cabeza Y te lo quitan de la mano Me gusta esa actitud tuya De que tú dices Que no le desee el mal Que lo que quiere Que él siga adelante Ahora bien Que tenga el mismo manejo Mejor que el tuyo ¿Me entiendes? Entonces Yo te pregunté ya Que si no hay remedio Tú me acabas de decir Que no Ya cuando O sea una fecha estimada Ya cuando ustedes Ya no tengan más party Ni nada Ni nada por el estilo Tenemos un viaje Pa' Turgos y Caico Todavía te veremos eso Concha Lo que un bici de todo Bici no Es un truquito Por ahí tú sabes Eso era una diligencia mía Que yo me iba pa' allá Se pegó ese proyecto Yo no pude irme Entonces el dueño El hombre Que mandó el dinero Pa' hacerme todo el análisis Y toda la vaina Me dijo Oye que lo que No te voy a cobrar el dinero Pero cuando ustedes vengan pa' acá Yo quiero que el primer party se ame Yo le dije Pero cuadra eso Vámonos ahora mismo Si usted quiere ¿Me entiendes? Entonces en el transcurso Que se estaba cuadrando Pan, 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 pan Hay un bobo Hay un bobo Tú no puedes viajar todavía Se está cuadrando Pa' que tú por lo menos Puedas salir del país Mira la fecha que está Y todavía tú no puedes viajar Pero estamos haciendo la diligencia Pa' que tú veas que te queremos Estamos haciendo la diligencia Pa' que tú por lo menos Te montes en el avión Fu que eso te conviene Te convenía matando conmigo Pero eso te conviene Aún con quien sea que tú te Ahora mismo te conviene Que tú por lo menos Pise un avión Mira y ya por último En verdad Dímele algo a ella Recuerda que Real TV Show Fue que le dio el empujón a ella Y ella cuando nos ve a nosotros En la calle Oye, tú deberías ser Una persona full agradecida Con esta gente Que te di en la mano La única entrevista Que se te ha ido viral Al 100% a ti Ha sido con Herrera TV Show Normal Lo primero que te dieron La mano a ti Nano, Ramón Y fuimos a un party Ramón quería hablar contigo Por lo menos saludarte ¿Qué es lo que hubo? Y tú dijiste Súbeme en el cristal Ese rapa suma ¿Sí o qué? ¿Me entiendes? Se lo dijiste así Mimito Y yo mismo tuve vergüenza Porque Ramón fue donde ¿Qué es lo que está pasando? Y le dije Ramón, yo te expliqué No te le pegue ese tigre No te le pegue ¿Me entiendes? Y así sucesivamente El compañero me dice ¿Qué es lo que? Vamos a hacer una vaina Para prenderlo de nuevo Digo yo Ni siquiera lo mire ese pana Sí, porque Escucha Uno tenía realmente Un contenido por abajo Algo planeado Uno dijo Ya che Uno ya la hizo Se te fue la bulla Se te fue la bulla Se te duro esa vaina Los tigres te iban a ayudar Como dice Rochil Se te fue la bulla Los tigres te iban a ayudar ¿Me entiendes? Tenían su vaina planeada Te iban a subir el maricón Que te prendió la guagua de verdad La primera vez ¿Me entiendes? No lo prendaná No lo prendaná Olvídate de eso Que yo lo que quiero salir De ese proyecto Ya, normal Ya ustedes saben Esto fue Relativi Show Esta fue en las declaraciones Oficiales de DJ Melcocha Si a ti no te dio la primicia Es porque tú No das número Bye Hablamos Suscríbete si tú quieres Porque nosotros sabemos todo ¿Quién diablos? Instagram Arroba DJ Melcocha 3 ¿Por quién diablos? No, pero que No, pero que No, yo se lo acorde yo Ella, sí, ella Que me está llamando Espérate Es en vivo que estamos Espérate Córtalo, córtalo Ahí me va